Sábado 22.15 ¡La correa de sangre! Hay gana de eliminación Momento... Cambio Llega el momento de la verdad Yo hoy vengo para darles una noticia muy importante Vas a conocer al primer eliminado del hotel Kate, vas a enfrentarte a Milita en un desafío que va a determinar quién se queda y quién se va Ya nada será igual Todas en contra siempre para el staff Es el fin El que gane, se queda Y el que pierda, se va Corta la bocha El Hotel de los Famosos Gana de eliminación Sábado 22.15 Por el 13